Mini clase número 8 MNN Sí, estamos en España. La ñ también la vamos a dar. MNN, porque si no, no me sale lo de 3, 3, 3. Tengo que hacer el cálculo. Esperaros, voy a hacer el cálculo y si la ñ es de 3 en 3, entra y si no, pues no entra. Voy a hacer el cálculo. Efectivamente, la ñ tiene que entrar. Primero, porque está en nuestro abecedario español, ¿vale? Y segundo, porque si no, los vídeos no me cuadran. Necesito que las letras sean de 3 en 3 y me cuadra perfecto. Así que vamos allá. ¿Se transparentan letras? Porque sí, estoy empezando a reciclar papel porque me estuve viendo el blog haciendo 3 letritas, 3 míseras letritas ahí para quedar bien. Pues hoy no quedó bien, lo siento. O quedaré mejor con el medio ambiente, no lo sé. Pero hoy reciclo papel, sí, por la otra cara y sí, estoy reciclando papel. Vamos. La M es súper fácil. O la N, da igual, venga. Vamos a empezar por la N, ¿vale? Que tiene más sentido por lo que vais a ver a continuación. Mirad. Un cuadrado. O sea, solamente un cuadrado o lo que es la referencia de un punto. Y ahora subo y hago un arco de los que estábamos ensayando. Subo fino, bajo grueso y ya acabo de hacer una N. La M, pues, como bien estáis pensando, es dos arcos, ¿vale? Pero de todas formas las voy a hacer aparte. Importante. ¿Qué fecha de pulserita en el cristal tengo yo? Yo ya no quiero pensar cómo estaréis vosotros. Importante. No la peguéis y salgáis aquí que queda... No queda tan bien como hacerlo así. Mirad. Otro arco. Y otra vez se me ha ocurrido el rotulador. La M y ahora la ñ evidentemente es igual, pero no obstante la voy a hacer. Y la ñ. ¿Qué le queréis hacer una raya? ¿Qué le queréis hacer una raya oblicua? Pues yo que sé. Vamos a ver. Espero que... Bueno, muy centrado, centrado. No me estáis viendo, pero bueno. N, M, 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 N. Pues yo que sé. Imaginaros qué queréis hacer. Así. Pues casi que me gusta más. Fijaros. La cuestión es ir probando, soltando Y haciendo cosas que os gusten a vosotros Probad, probad mucho Hoy voy a cambiar del rosa Porque el rosa ya está doblado De usarlo en dos mini clases O master clases Ya no sé qué decir Mira un verde, me ha gustado a mí este verde Verde, que te quiero verde Me está dando miedo la tinta del verde Mirad, está toda la tinta ahí Por orden Así 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 M N Y la ñ Mirad Ala Como más os guste Rotulador verde Claro, así no sé Con este papel lo malo es que no se puede hacer una foto en condiciones Y ahora tengo que hacer el trabajo doble ¿Queréis que haga las miniaturas con vosotros? Os lo pregunto Decídmelo ¿Vale? Esta vez la voy a hacer fuera de cámara Deberes Mañana La palabra Ma-ñana Veis lo que me ha pasado aquí Que se ha quedado muy pegada esta M Esta M queda mucho peor Que si hacemos esto O por lo menos A mí me lo parece ¿Vale? Si alargamos un poquito así Solamente Subimos un poquito el arco Estamos Al sacar un cabito De la M La N Y la ñ Lo que conseguimos Es unir letras Y queda mucho mejor ¿Vale? Porque queda mucho mejor Que hacerla pues por ejemplo Que tampoco pasa nada ¿Eh? Venga Más redondita ¿Vale? La cuestión es que Lo hagáis sintiendo a gusto Y yo ya Sí que os aconsejo Que lo hagáis de corrido Incluso Habiéndolo hecho así Sacáis el cabo No pasa nada Os lo digo de verdad Nadie os está vigilando En vuestra casa Para ver si hacéis Así 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 Ya está Ya está unido No ha pasado No ha pasado nada ¿Vale? Estos son Estos son Comentad Y por aquí Y por aquí Y por aquí os dejo Otro vídeo Por si tenéis a bien Seguir viéndome Sin más ni más Adiós No hay No hay No hay No hay No hay No hay Gracias.